Y adolorido, la verdad, el cuello mucho no lo puedo mover, por eso tengo esto. Igual es por seguridad, obviamente, no tengo nada malo. Y después también me abrí la pera, me dieron cuatro puntos y un poco las piernas que me golpeé. Pero dentro de todo, bien. ¿Cómo fue el momento del impacto? Fue un momento que empezó a andar más rápido de momento, hasta que se puso el micro en dos ruedas de costado, porque mordió el cordón. Ahora, yo estaba con un amigo mío que venía para acá, pero igual también era el recorrido, nos abrazamos del asiento de adelante y, bueno, después vimos, cuando vimos los árboles, medio nos avivamos de lo que estaba pasando, hasta que chocamos contra la zanja. Me contabas que tu amigo también en esta oportunidad, él se rompió la nariz. Vos, acá en la pera, tenés un corte. No, pero tengo un corte, son medio cuatro puntos de sutura. Pero, bueno, yo estaba más preocupado por él que otra cosa, así que me quedé con él, a mí mucho no me importó, hasta que fuimos al médico y me revisaron a mí también. Juan, ¿y cómo fue el momento de por qué estuviste también rescatando a los chiquitos que estaban ahí adentro? Sí, lo que pasaba es que la mayoría de los asientos o no tenía cinturán de seguridad o estaban muy flojos, eran solamente de cintura, no había para los hombros. Entonces había un par de nenes que eran muy chiquititos, creo que tendrían seis, siete años, que pasaran en el golpe, pasaron para abajo de los asientos de adelante. Entonces yo intenté sacar a un par de chicos que, bueno, había una nena más grandecita que se le había atrapado la pierna, que la verdad no sé cómo están ahora, quisiera saber. La saqué, ya pude salir caminando por lo menos, y después a los dos nenes los saqué conmigo. ¿En ese momento el chofer, pudiste ver dónde estaba? La verdad que no, yo me quedé preocupado por este chico que se rompió la nariz y lo ayudé a sacarse la camisa para poder limpiarse, y después en estos tres nenes que estaban abajo de los asientos. Cuando yo estaba saliendo, que salí por la puerta del micro, no, ya no estaba. ¿Es la primera vez que ya han tenido incidentes con un microescolar, o ya en otras oportunidades viajaba así, rápido, como vos nos contabas hace un ratito? Viajar rápido, siempre viajo rápido. Es más, el año pasado tuvimos otro conductor que es lo mismo, siempre se come el lomo de burro, no... No es la primera vez que andan rápido, pero así incidentes y choques no tuvimos ninguno nunca. ¿La policía cómo actuó en el momento? ¿La ambulancia llegó rápido? Nosotros apenas salimos estaba la policía. La verdad fue muy rápido. Pasa que, bueno, ahora con el tema de la tecnología y los teléfonos, había tanta gente, por lo menos fue muy rápido y se preocuparon más. Eso estaba muy bueno, la verdad fue... ¿Todos los chicos pertenecientes al mismo colegio, Renacimiento? ¿Eran todos menores y había cuántos chicos, adolescentes? Por lo menos de 13, 14 años y después la mayoría eran todos menores de 10, eran todos de primaria. ¿Tus papás en el momento cómo se enteraron, cómo llegaron rápido? Bueno, yo en el momento venía escuchando música y perdí el teléfono y después vi que lo tenía una policía y apenas lo agarré y la llamé a mi vieja. Bueno, mamá llamó a mi papá y le pedí que también llamen a la mamá de este chico mío a mío y, bueno, a él se lo llevaron a una ambulancia y a mí me vinieron a buscar y nos fuimos al hospital. ¿Qué decían las distintas familias que estaban ahí? Y las familias, bueno, estaban todos demasiado enojados con el del micro. Bueno, mi viejo también tuvo una breve pelea, pero con el dueño del micro. En cambio el chofer estaba atrás, haciéndose como si nada. Claro, ¿a él lo notaste tranquilo? Claro, muy tranquilo estaba. La verdad no me pareció, no entendía mucho la situación yo igual. ¿Fue realmente que se le trabó el acelerador, como habían dicho, como se estaba comentando? Yo de eso la verdad no tengo mucha idea, mi viejo mecánico, pero si venía a una alta velocidad nada más se le puede trabar el acelerador. Es la única forma. O sea, algo de eso me habrán enseñado y la única forma de que se trae el acelerador es yendo a mucha velocidad. En ese momento la autopista, ¿cómo venía el acceso? Justo Puente Ñeco y autopista muy cargado porque era el horario 4 de la tarde aproximadamente. Nosotros veníamos por la colectora, pero justo en la curva que une la entrada o la salida de la autopista al Puente Ñeco no había mucha gente, estaba más en el semáforo. Juani, antes de que fuera el impacto vos nos contabas que también se escuchó un ruido y que todos se miraban con cara medio extraña. Claro, nosotros veníamos tranquilos ahí en el micro escuchando música, hasta se escuchó un golpe bastante fuerte, sonó desde abajo del micro. Nos miramos las caras con este amigo mío y yo, y es más, también el chofer con su acompañante, pero bueno, nadie le dio importancia. Justamente fue en la misma calle donde fue el impacto, un poco antes. ¿La acompañante también resultó herida? Sí, sí. Ella tuvo unos cortes bastante grandes en la pierna. Es más, cuando yo estaba saliendo con estos dos nenes, como te dije antes, cuando giré vi todos los vidrios rotos con sangre, me asusté, dije, uh, ¿a qué le habrá pasado esto? Yo pensando en un nene, pero no, era al final la acompañante. ¿El micro iba bastante lleno con la cantidad de chicos o había pocos? Iríamos unos 13 en total, teníamos 13 chicos por lo menos. Desde el colegio, ¿qué les dijeron? ¿Se hicieron cargo, se hacen cargo de lo que pasó? ¿Qué explicación les dan? Por ejemplo, al principio del año nosotros en el cuaderno comunicado siempre nos mandaron una nota diciendo, o sea, que teníamos que firmar nosotros y los padres, diciendo que no se hacían problema o no se hacían cargo por algún problema que tenga el micro. Pero, por ejemplo, bueno, nos enteramos de que algunos profesores igual fueron a visitar al hospital de Moreno a los chicos y, bueno, hasta ahí sabemos todos. Es decir, ¿ustedes firmaron algo, o tus papás en este caso firmaron algo, de que ellos no se hacen responsables por algún inconveniente que el micro tuviera? Sí, claro, es cualquier inconveniente que tuvieran. O sea, puede ser de un choque hasta, no sé, que haya pinchado una rueda o cualquier cosa.